¿Cómo se llama usted? Yeri, Yeri Rojas, soy de Yotun, pero radicado en México, y allá he hecho mis votos, y último mi voto que fue, por el olor de mi diente, me fui dos doctores y no hicieron nada, hice mi voto a Papá Dios, y un ayuno y el doctor, el Papá Dios me quitó todo el olor de mi diente. Dios le sanó, ¿y cómo se enteró que Papá Dios sana? Por medio de usted, yo veo... ¿Escuchaba en internet? Ajá, en México, en Cancún, veo la palabra que usted predica en vivo. ¿Usted crea la palabra? Sí, gloria a Dios, sí. Se enfermó el diente y no le podían sanar los médicos. Fui a dos doctores y no me hicieron nada, y yo dije, no voy a tomar más medicamentos, voy a pedir a Dios, y voy a hacer un voto, y me sanó Papá Dios. Ajá. Porque en las radios también salen, salen también las oraciones. Usted, en las mañanas, no lo veo todos los días, pero lo veo usted, la predicación que usted da en México. Ajá. Y ahora está de paseo por acá. He venido hasta el tiempo, lo que Papá Dios decida, y mi voto, son varios votos que yo he juntado, y es de mil, mil sesenta soles de voto. Sesenta soles, está contenta con la iglesia, apenas con la cosecha, con Dios también, porque Dios te ha sanado, pues. Usted ha tenido una experiencia directamente con el Creador del Universo, y ¿qué le parece local? Bonito, Pastor, bonito, muy bonito, gracias a usted. Está habitando en México. Ajá. ¿Cómo se llama usted? Jerry Carla, soy de Hoyotún. Gracias por su testimonio y su voto, y agradecimiento para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Llévalo para acá. La hermana de Hoyotún, de Hoyotún, oyentes, que está radicando en México, se enfermó, y se fue a los médicos, nada. Pero cuando, como nos escucha, el programa, la voz de salvación, por la página web, comenzó a orar, hizo un voto, y Dios le sanó. Inmediatamente sana y curada. Está bien sana. Y no solamente sana, sino protegida por Dios, porque ya le comienza a proteger a Dios, porque ya le escuchó al Señor. Dice que Dios te escuchó. Clama a los juntos, y Jehová los oye. Clama a mí, Dios, Señor. Y yo te responderé, y te haré entender grandes cosas y ocultas que tú no sabías. Ella no sabía que Dios sanaba, pero ella se sanó. Ahora ya no va a creer en los ídolos, porque el ídolo es pecado. En México, creí que hay varios hijos, la Virgen no sé de qué, no sé cuánto. Aleluya, que hay que orar por México, ya. Gloria al Señor. El Señor dice, no, si es como el burro, dice el Señor a la gente, que cree en cosas que no debe creer. Hay que creer solamente en Dios, ya. En el Creador del Universo. Gracias.